Música Feliz, por fin, algo para mi casa, arreglarla ¿Y qué es lo que se llama? Térmico, mejoramiento térmico Así que Feliz, por fin nos salió el proyecto después de dos años Valió la pena la espera Estoy contenta ¿Lo había esperado esto? No, no ¿Pero ahí cuánto tiempo nos esperamos? 6 años 6 años teníamos Sí, pronto ¿Llegó en el mejor momento? Sí, bueno, llegó el mejor momento Buenísimo ¿Había entrado hoy en el año? Sí Hace como un año, más o menos Sí Sí, no, buenísimo En esto ha salido dos veces favorecida, así que, gracias Primero ampliación, ahora térmico, así que, feliz, pues Así que he tenido harta suerte Nosotros, como servidor público, tenemos un mandato Y ese mandato es estar con la familia Estar con la familia Sabemos nosotros las necesidades que tiene la familia Sabemos nosotros cuando las familias golpean puertas Y muchas veces no se les atiende Y creo que eso nos corresponde Y nosotros, en mi caso, como delegado y todos los funcionarios que trabajan en Servio Estamos, eh, tenemos, estamos conscientizados que tenemos que estar con la familia Porque nuestra labor es, normalmente como lo puede ver usted acá El trabajo de reunirnos con la familia normalmente es después de las 7 de la tarde Y estar en terreno, y entregar la solución en terreno como el mandato que nos trae a la presidenta de Chinochet Me siento con una satisfacción linda de que los subsidios de nuestra gente Se han entregados en nuestro centro comunitario, en nuestro sector Y así invitar que vengan las autoridades que realmente tienen que venir Y para que se lo entreguen a la gente Y lo bonito es que estamos contentos porque la gente les va a cambiar su casa Van a vivir con más dignidad Yo agradezco profundamente a la dirigente A las personas que pensaron en que podemos estar aquí presentes Porque de esa manera nosotros hacemos lo que precisamente nos está pidiendo la presidenta Michelle Bachelet Que es tener un acercamiento, un vínculo con las personas Conocer en el territorio, en la población, en las villas, en los lugares, en los barrios Donde están los problemas y las necesidades de las personas Y también donde podemos llevar y aportar con los subsidios A mejorar la calidad de vida de las personas